como si fueran los únicos que supieran el valor de una pareja y de un matrimonio. Bueno, nosotros hemos emitido la promoción y María Paz González Vigil ha puesto este comunicado en sus redes sociales. Y en ellos dicen pues, las imágenes que van a salir ahora en el programa de Magali son de hace más de un año y yo tenía conocimiento de esto. Bueno, hemos dicho que son de hace más de un año. ¿Es cierto? Y dice ella que lo sabía, que tenía conocimiento de esas imágenes. Yo no se lo creo y luego les voy a decir por qué no se lo creo. Dice, pasó en un momento donde Jesús y yo estábamos distanciados y además fue él quien me mostró las imágenes porque nuestra relación está basada en la confianza. Ah, qué bacán, se la mostró. Él le dijo, mira, te acabo de poner los cachos. Estas imágenes pueden salir o no, pero están acá. Ah, y habrán hablado, ¿por qué nunca hablaron? Si en su programa ellos cuentan todas sus intimidades familiares, de matrimonio, como pareja, hablan de cuestiones de camas sexuales y todo. ¿Por qué no lo pusieron y lo hablaron? Yo creo que para su público, el que lo sigue en redes sociales, de repente habría sido bastante instructivo el saber cómo tomaron esto, ¿no? O si eran un matrimonio abierto en aquel entonces o no lo eran, porque ella ha hablado siempre de que este tipo de cosas sí le molestaría de enterarse algo así. Que sí, realmente no sabría, que siempre tiene, ella siempre ha dicho en algunas redes sociales, por lo que he podido revisar, es que dice que su gran trauma es que no quisiera que él la cambiara por una chivola. Que ese es un trauma que ella tiene porque tiene algo que, algún tipo de, no sé, pues, cree que él la puede cambiar por una chivola. Vaya, vaya uno a saber las razones psicológicas que tenga para tener eso. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Se les atracó el dedo en el switcher. Ya, y bueno, dice ella, pasó en un momento donde Jesús y yo estábamos distanciados. Vaya, y además fue el que me mostró las imágenes, dice, claramente, en ese momento no voy a negar que sí me molestó, pero como pareja hemos trabajado mucho para que esta familia siga adelante. Seguimos juntos, unidos y sobre todo con mucho amor. Como lo dije, estamos lejos de ser una pareja perfecta, pero lo que sí nos sobra es amor, fuerza y unión. Gracias a todas las personas preocupadas por nosotros que nos han escrito y nos han mandado mucho amor. María Paz González Vigil. Bueno, nosotros hemos estado revisando el Instagram y las redes sociales de ellos porque son personas que se mueven en un canal de YouTube, que se mueven a través de las redes sociales y justamente días antes de este día, 19 de agosto, en que se le ve a él besando a otra mujer, es que ellos habían justamente bautizado a su pequeño hijo. Y no solo eso, sino que habían hecho show juntos, sino que habían además mostrado en sus redes sociales que ambos seguían unidos, que seguían estables, aparentemente. O sea, esto le da fuerza a aquella gente que siempre quiere decir que en redes sociales la gente miente mucho, que la gente muestra una realidad de su vida que no lo es de verdad, que no es verdadera, que muestra mucha fantasía. Entonces, eso es lo que nos está queriendo decir ella, que en esos días la felicidad que desbordaba, lo que siempre nos han mostrado como una pareja unida, como una pareja sólida, en realidad cuando él se va de viaje solo, pues pasan este tipo de cosas. Las imágenes van a estar justamente...